Escuela de DJs de El Salvador, EDGES, más que una academia, 2222-5088 Shopping DJ Escuela de DJs de El Salvador, EDGES, más que una academia, 2222-5088 Escuela de DJs de El Salvador, EDGES, más que una academia, 2222-5088 som cuenta cómo lo hace, Culebra, se mueve y adelante, Culebra, eh, eh, tú sabes從جuela, show me DJ y yainiция, cómo lo hace, Dodo Culebra, ella esbear show ella pero se mueve y adelante, como Culebra, no quiere nada, no quiere L聖壺, lo que me pide, ella es un Morbomh, no quiere L...Lotsys, lo que me pide, ella es un Morbomh, ella quiero un Morbomh, Escuela de DJs de El Salvador Shabby DJ Escuela de DJs de El Salvador Edges, más que una cabrera 2222-5088 Shabby DJ Agárralo Agárralo Parabésito, parabésito, agárralo Ay papi, ay papi Ay papi Que no me agarre el vaso, que me agarre Que no me agarre el brazo, que me agarre Que no me agarre el brazo, que me agarre Que no me agarre el brazo, que me agarre Yo quiero un hombre que sea caracterista igual a veces de astuto Que se haga noven igual y no tenga sustitución Que se haga inteligente que no sea un hombre bruto Quiero un hombre que tenga buen tamaño y que cocine a mi gusto Ya como un chismón, no te mente a los puertos Que me compre un brasil del tamaño de mi padre Que no me agarre el brazo, que me agarre Que no me agarre el brazo, que me agarren Que no me agarre el brazo, que me agarren Que no me agarre el brazo, que me agarren Inteligente, gente que sea agresivo Que sea total de mente Gente que le valga pena lo que diga La gente que lo haga suavecito Que lo haga rápidamente Escuela de DJs de El Salvador Que me ponga fría y que me ponga caliente Cuando comienza la queja no me diga Escuela de DJs de El Salvador Más que una academia Veintidós, veintidós, cincuenta, ocho, ocho Andy, Marquito Lecha Poblito Tepelada Vamos para el sur La que es un bolso Me vean, me vean Me vean, me vean No van, no van, no van Te quiero y agotar Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Hacia abajo, hacia abajo Shopee DJ Kelsey Hacia arriba, hacia arriba Huiala, 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 huiala el chombo. Usa Viagra, Nayo Usa Viagra, Mecha Usa Viagra, Barra Usa Viagra. Tengo la pista para bailar, y la troto de mení, ella. Soba que soba y soba. Echo balance, echo peorna, que me devuelvo a pegar ella. Soba que soba y soba. Ella se cura con las hermanas de quien se ve ella Soba que soba y soba Ella se acaba abriendo sin ganar Todas por la castiga que ya Soba que soba y soba La llave no se agacha, no se mira, no se abre y no hace na' No sabe puya Y si no se debatilla no es notable y no lo sabe ni mea' No sabe puya La llave no se agacha, no se mira, no se abre y no hace na' No sabe puya Y si no se debatilla no es notable y no lo sabe ni mea' No sabe puya Ella quiere mi propia cari en mon��, ni quiere ser billón Pero si no suelta el tu nani, no le doy mi money En mi propia tierra el money, que es de servilloni Pero si no suelta el tu nani, no le doy mi money Yo soy de que no aguanto la vida y no tengo lejos Pero es que yo me sube y che Ama a toda la chica, se le da de brindipi Y yo le da una voz a la piki piki Ama a Catalina, a ver si decía Jelly Esquerda y derecha y te noqueo como Rocky Me gusta el legto, el paquete y también el ok Se pude el pío, pío, mucho más que el genio En la llave no se agacha, no se vira, no se abre y no hace na Lo sabe puya Escuela de DJs de El Salvador 22-22-58-8 Soba que soba y soba Me devuelvo a pegar ella Soba que soba y soba Y me dice cuero con las manos de conces de ella Soba que soba y soba Me siento más prendo sin bala, para saber la castiga ella Soba que soba y soba Soba que soba y soba Soba que soba Como movimiento, culo Como movimiento, culo Como movimiento, culo Te formo el trajeceo Y en de cagará o no se parte conces de una voz erstmal Tranquil, no sé ¡Hola! Escuela de DJs de El Salvador 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 Escuela de El Salvador Escuela de DJs de El Salvador Escuela de DJs de El Salvador Estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Ya que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Vuelta, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Ya que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Vuelta, estaban celebrando todos por ahí En la calle y distroteca, pero nuevamente Aldoran está aquí Más fuerte en la segunda crita, estaban celebrando todos por ahí En la calle y distroteca, pero nuevamente Aldoran está aquí Más fuerte en la segunda huelta Si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente, a todos los malicétulos, amigos del ambiente Si quieren todos matarme, no les digo detente Porque pueden acabar instantáneamente Y puede ser de repente, nada más Si vienen ahora de frente, se estrellarán conmigo Oye nuevamente, a todos los malicétulos, amigos del ambiente Si quieren todos matarme, no les digo detente Porque pueden acabar instantáneamente Y puede ser de repente Vuelta, estaban celebrando, dicen que yo estaba cayendo Ya que lo estaban diciendo, lentamente están muriendo Vuelta, estaban celebrando todos por ahí En la calle y distroteca, pero nuevamente Aldoran está aquí Más fuerte en la segunda crita Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca, pero nuevamente Aldoran está aquí Más fuerte en la segunda huelta Escuela de DJs de El Salvador En la calle... Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Me dios a ver, me dios a ti, me dios a ti, me dios a ti, me dios a ti. Me dios a ti, me dios a ti, nos dimos a sobrar una botella con red. Me dios a mi, que linda, hace rato que se mira, te mira, se me va a preguntar si tiene novia. Me dios a mi, cambia no eso te va, contigo fue a valor, cuando iba a ver. Y ella se empeñaba, si tiene un gran corrado, mira en ella y yo no da. Te dios a algo extraño como que brilla, donde ella se paraba, yo no sé pala. Si no me la reté, si no te molestó, si no me la pegué, y ella se pegó. Si no me se leí, y ella se corrió, y luego me miro y entonces me tomó. Shabby PJ. ¿Qué me pasó? Me pasan las corrientes, me pasan las corrientes, me pasan las corrientes. Cuando yo la toco a mí me pasan las corrientes. Yenga . Te digo álcele un paso, para la chasis parando, álcele un paso, para la chasis parando. Al ser humano que a la piña viene una Me duvete y no se molestó Y no me le juregué y ve que se pegó Y no me pude ir, y él no se surrió Y luego me miro y entonces me tocó el bambú Y ocurri que me pasó A la chica le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña, pero Como le gusta la piña, pero Como le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña, pero Como le gusta la piña, pero Escuela de DJs de El Salvador Pero yo tengo las bolitas que me sube y me baja Hey! Que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Hey! Que me sube y me baja Hey! 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 Operation Y ahora sus piñas la mañana, sus piñas la tarde Sus piñas en la noche, sus piñas en mi garia, sus piñas en la noche ¿Yo no se nearen? Está fuerte, del hotel Los blancos, esos blancos Quiero al su palo, sus piñas en la noche Sus piñas en la noche, su piñas en mi garia, su piña en la noche ¿Yo no se nearen? Está fuerte, del hotel Shabby Fitcher Shabby Fitcher Shabby Fitcher Shabby Fitcher Shabby Fitcher Shabby Fitcher Escuela de DJs de El Salvador Eliges más que una academia 2222-5088 Shabby Fitcher Shabby Fitcher Shabby Fitcher Shabby Fitcher